¿Papá? ¿Qué tal? ¿Me voy a pagar un poco de palabra? ¿Eso es posible? ¿Y? ¿Y me voy a pagar? ¿Y? ¿Y me voy a pagar un poco de palabra? Ok, papá, me voy a pagar un poco de confianza. Sí, pero me voy a pagar un poco de dinero. Por ejemplo, no me voy. Me voy a pagar un poco de dinero que usted debe pagar. Evidemment, el dinero de la gente se sabe que estoy pagando el dinero que tiene. Pero ya no me voy a pagar un poco de dinero que la gente se sabe. ¿Pu esta tirando a una tienda? ¿De la que la parte de abajo dice que significa que la gente se sabe? ¿Para que no se vende? ¡Va, por favor! ¡Va! ¡Va! ¡Apuntos, en cual la amistad hoy! ¡Va, no me voy a ganar de los bienes! ¿Para que tu me has hecho una negocio en un barrio? porque no tienen nada que hacer. Pero como me gustó el mago, yo tengo un brazo por el fondo. Si me gustó el fondo, si me gustó el café, me gustó el café. ¿Puedes decir que me gustó el popó? Sí, sí. Si me gustó el fondo, yo me gustó el dinero de 200 millones de dólares. Si me gustó el dinero, yo me gustó el dinero. $200.000? $200.000. Ah, ok, ok. Sí, $200.000. $200.000? ¿Estás bien? Dale. Vamos a guardar. No hay problema. Vamos a guardar. Ok. Ya, no me parece que me gusta un vest. Sólo aquí. ¿No? No hay problema. Pero ¿qué te va a ocurrir? Si tú me vas a la noche, ya tienes un vest que te va a ir lentamente. ¿No hay problema? Ya, d'accord. Chao. ¿Vale? No, Papá, ¿es que te vas a ir a la noche? ¿Quieres el señor? ¿Por qué no vas a visitar el barrio? ¡Vamos a ver si hay que irnos para escalar a la luz! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a visitar el barrio! 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 ¡¿Papá?! ¡¿Vamos a visitar el barrio! pero no me preocupa, no me preocupa, porque no me preocupa. Porque no me preocupa con la sociedad, no me preocupa. Porque todo lo que me gusta es para ti, todo lo que me gusta es para ti. pero papá no me perdonó porque si yo me perdonó eso, me perdonó? yo te perdoné, te perdoné yo te perdoné, te perdoné, te perdoné la jambe es para que yo mismo te perdoné yo te perdoné, pero yo soy yo que jugué en la cama que me perdoné, y yo me perdoné y si lo que más de mi agent participó de agir conza se convirtió a leer o marquette acheté machinada messi la conservación y agir c'est moi que la cosa que le fuso alfésar évitable no pardon y va a voto y la competición Conten, fúsa vétipo. Conten. D'accord, papitifí.